Vamos a hablar de esto, vamos a analizar los anuncios que hizo el presidente ayer por supuesto en su mensaje pero de manera especial nos vamos a detener a analizar dos asuntos que tienen que ver pues con los anuncios centrales hicieron muchos anuncios ayer, un recorrido muy amplio del presidente de lo que ha sido su primer año no al frente del gobierno sino desde que ganó el proceso electoral y el énfasis que le puso en su mensaje el presidente López Obrador ayer en el Zócalo capitalino frente al Palacio Nacional, fue un evento el de ayer multitudinario fue mucha gente al evento, el Zócalo de la Ciudad de México se llenó, estuvo pasado por lluvia así que por momentos en lo que fue pues el espectáculo musical hubo no tanta afluencia pero en cuanto estuvo el presidente como orador central y único orador, el Zócalo estaba prácticamente lleno en su capacidad siempre habrá esta discusión de si tanta gente, si de mucha gente, si de como antes, si de sigue llenando plazas López Obrador tanto la discusión que hay y que va a haber todavía como la que ayer comentábamos sobre la marcha que hubo el fin de semana en 18 ciudades del país en contra de la gestión del presidente López Obrador bueno, cada quien tendrá sus puntos de vista, habrá algunos especialistas que con ver una imagen puedan contar miles o millones pero bueno, vamos a centrarnos en el mensaje en todo caso ayer el presidente pone énfasis en el tema económico por ejemplo ayer dijo que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo y que mayo, el pasado mes de mayo, las remesas en nuestro país alcanzaron 3.203 millones de dólares indicó también que en el mismo periodo la inflación se redujo de 53 a 43% en comparación al año pasado o sea, el presidente está reportando una reducción de la inflación de casi 43%, del 53 al 43% también dijo que se ha detenido la caída en producción de petróleo y a la vez anunció 32 mil millones de pesos de inversión para temas petroleros o sea, temas energéticos, petróleo, gas y electricidad habló también sobre el compromiso de su gobierno en torno a los desaparecidos se refirió a los desaparecidos normalistas de Ayotzinapa quien dijo su gobierno no descansará hasta conocer su paradero fíjense lo que dijo, no dijo hasta que lo regresemos con vida dijo hasta saber su paradero agregó que en su gobierno está prohibido el uso de semillas de maíz transgénico reiteró que no se van a explotar hidrocarburos a través de la práctica del fracking adelantó que en julio va a comenzar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía la cual ha sido frenada por diversos amparos reconoció que el último detalle que falta es el estudio de impacto ambiental garantizó que se va a construir el tren México-Toluca y diversas obras de infraestructura de transporte que llevan 10 años inconclusas en nuestro país que se va a construir el tren ligero de Guadalajara y se va a terminar el túnel emisor oriente en la Ciudad de México ayer al evento pues fueron personajes de todo calibre estuvo Emilio Azcárraga ya por ejemplo, presidente de Televisa estuvo también en el evento, por ahí llegó el ingeniero Carlos Slim acompañado del subsecretario Alejandro Encinas y bueno pues fue un evento en el que también se registraron entrega de lonches, tortas aunque el presidente esta mañana dijo que no ayer quedó perfectamente documentado que sí lo cual pues si somos francos y lo decimos claro y directo pues no es ninguna novedad es muy difícil mover a tanta gente sin que tengan por lo menos una retribución de alimento por lo menos esta mañana ya les decía el presidente fue cuestionado sobre el tema y lo negó, dijo no no hubo repartición de despensas etcétera pero sí las hubo, no despensas, alimentos básicamente ese es el recuento digamos de lo más importante de lo que ayer se dio en el Zócalo de la Ciudad de México en el marco de este pues primer aniversario primer aniversario del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador ahora bien, mientras el presidente estaba haciendo un recorrido de los más de 80 compromisos que hizo hace un año exactamente en ese mismo Zócalo también casi al mismo tiempo y voy a, quiero poner énfasis en esta parte porque mientras el presidente López Obrador estaba anunciando buenos comportamientos en materia económica pues la calificadora Standard & Poor's estaba anunciando el recorte de pronóstico de crecimiento para la economía mexicana de 1.6% a 1.3% y para el próximo año también redujo de 1.9% a 1.8% Standard & Poor's dice básicamente que los factores detrás de la desaceleración de la economía mexicana es la baja en el curso de la producción petrolera que paralelamente el presidente estaba diciendo se había detenido Standard & Poor's estaba diciendo enfrente la razón por la que estamos bajando la calificación no la calificación sino la perspectiva de crecimiento económico es que Pemex está produciendo cada vez menos y una moderación en el sector servicios también para Standard & Poor's la amenaza de Donald Trump de aplicar aranceles a productos mexicanos mantiene un riesgo de incertidumbre en la inversión y pues es la tercera calificadora que pone el elemento de la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles tarde o temprano pues como una posibilidad para que la economía mexicana pase por lo menos este año lo que resta de la segunda mitad del año dificultades dice Standard & Poor's durante la administración de López Obrador seguirá la incertidumbre debido a las políticas que reducen la participación de la inversión del sector privado en sectores claves como el de energía es decir, le están castigando al gobierno haberle cerrado, por ejemplo, la participación extranjera no, la participación de la iniciativa privada a las inversiones en Pemex básicamente esas son las razones por las que Standard & Poor's considera que la economía no va a crecer al ritmo que el presidente sostiene que sí va a crecer ya vamos en el 1.3% de expectativa de crecimiento no dejan de ser todas, ojo no dejan de ser todos pronósticos cuando lo vamos a saber cuando termine el año cuando tendremos datos más consolidados cuando estemos cerca del final de este año así que hacemos énfasis en este tema económico porque el presidente lo ha puesto en la mesa ayer y porque paralelamente mientras se decía, digamos, una cosa en otro lado las calificadoras con las que el presidente no está de acuerdo estaban diciendo otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!